ChatGPT, ¿es posible generar desinformaciones virales a través de herramientas de inteligencia artificial como tú? Dame algunos ejemplos. Sí, es posible. Algunos ejemplos incluyen la creación de noticias falsas sobre la COVID-19 y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. También la creación de deepfakes que engañan a la audiencia al presentar imágenes y voces de personas que no las han dicho. Así de fácil es conversar con ChatGPT, uno de los chatbots de inteligencia artificial más populares. Su función es generar texto mediante instrucciones, de manera similar que MeetJourney, otra herramienta que crea imágenes a partir de descripciones escritas. ¿Tú también creíste que la foto de la detención de Donald Trump era real? Bienvenido a Concheck, tu podcast semanal contra las falsedades y la manipulación. Concheck, el podcast de EFE Verifica contra la desinformación. Hoy exploramos un tema que cada vez preocupa más, la inteligencia artificial generativa y cómo puede ser utilizada para causar desinformación. ¿Nos acompañas? Para que los sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT o MeetJourney puedan crear cosas desde cero, primero sus programadores deben entrenarlos con millones de datos. Pero aquí hay un detalle. Muchos de esos datos contienen sesgos humanos, que las máquinas después no pueden evitar reproducir en sus respuestas. Así, ChatGPT acusó falsamente a un profesor universitario de acoso, citando un artículo inexistente del diario The Washington Post, y también mintió sobre sobornos recibidos por un alcalde australiano. Otro ejemplo alarmante son los deepfakes, aquellos videos donde la inteligencia artificial crea personas que parecen reales, como en Venezuela, donde presentadores ficticios desinformaron sobre la economía del país, o en Ucrania, donde suplantaron la identidad del presidente en una grabación en la que se le veía pidiendo la rendición de su ejército. Pero, ¿hasta dónde llegan los parámetros para resguardar la verdad en este tipo de inteligencias artificiales? Bueno, esa es una de las principales inquietudes que tiene Juan de Brigard, experto de la Fundación Carisma, que se encarga desde Colombia de promover los derechos humanos en el mundo digital. Lo que es preocupante para mí es, por un lado, el volumen, que no tiene precedentes, digamos, y es muy, muy difícil hacer un filtro de un volumen de noticias así de grande, pero, por otro lado, justamente ese punto central de que están hechas para que lo que dicen parezca plausible, parezca verdadero, no que sea verdadero, no que tenga una relación con los hechos, sino que pueda pasar por verdadero. Todos los especialistas que consultamos coinciden en que no hay que ser alarmistas, pero sí es urgente regular la inteligencia artificial. Sin embargo, todavía no hay un consenso sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, Maura Grossman, investigadora en la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Waterloo, cree que podría funcionar una agencia similar a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Así como la FDA aprueba los medicamentos antes de que salgan al mercado, esta nueva figura se encargaría de revisar los algoritmos. Se trataría de mirar que las herramientas sean seguras antes de que estén disponibles. Por otro lado, desde 2001 la Unión Europea está estudiando una legislación para clasificar a los sistemas de inteligencia artificial en cuatro niveles de riesgo. Serían inaceptable, alto, limitado y mínimo. Y aquí terminamos nuestro viaje de hoy por la inteligencia artificial que crea cosas, incluso mentiras. Recuerda que si viste algo y no sabes si es real, puedes preguntarnos por WhatsApp. Y para enterarte de las falsedades en las que no debes caer, suscríbete a Concheck, el podcast de EFE verifica contra la desinformación. ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 34, 648, 434, 618. Lo repetimos, teclea el signo más y después marca el 34, 648, 434, 618. También puedes consultar la web de EFE verifica y seguirnos en redes sociales.